Si se pudiera poner como tráiler del canal una canción, bueno no, no sería tan bueno por aquello del copyright, inclusive si quitaran el copyright sería algo que honestamente le haría más daño a la música en general que a los artistas, e inclusive a los que queremos contenido a partir de experiencias y expansiones de la experiencia, esto no sé tú y la experiencia original. Recuerden apoyar a los Libertines, este es el primer álbum que han lanzado o que van a lanzar en nueve años, ¿cuántos de ustedes estaban cuando? Ah bueno decía, es que estoy emocionado, si hubiera un tráiler para poner en este canal, más que metal progresivo que es mi pick, sería Time for Heroes de los Libertines, Time for Heroes es una canción de esas de las que voy a pedir que me toquen en el funeral, tócame esta en el funeral. Y este es de Up The Bracket, 20 años iba a decir creo que tiene, pero no, Up The Bracket salió en el 2002, o sea que 21, casi 22 para el tiempo en que esto está siendo grabado. Este es un fin de semana muy rico de 5 videos que voy a grabar así, de una sentada, y ya escuchamos previamente, bueno por lo menos yo ya grabé, no sé si lo saqué en ese orden, pero yo ya grabé El Regreso de Beirut, para mí fue... Pero este todavía es un regreso mayor, por lo menos en la noticia, no sé qué tal suene este track que se llama Run Run Run, por ahí hicieron un cover similar a Run Run, pero de Velvet Underground, es obviamente un... Apenas también vi el disco El vinilo de Velvet Underground, porque he estado haciendo planes para comenzar nuevamente mi colección de discos, que sabrán los que estaban desde el inicio del canal, pues la perdí junto con mi colección de... Bueno, mis libros y... No es tiempo de hablar de eso, vamos a escuchar, solamente es un audio, vamos a escuchar el audio, pero aún así no sustituí la experiencia original, recuerden apoyarlos a los artistas a través de las plataformas oficiales, perdón, checar pues igual las plataformas licenciadas. A todos los que conozcan, Libertines, pues es como... Los Libertines, los Libertines, los Libertines hubieran sido como los Strokes, yo pienso que inclusive más grandes, tenían la potencia para ser tan grandes como los Strokes, si no fuera porque son... Más autodestructivos que los mismos Strokes, que... que Blur, que los Oasis, mano. Bueno, pero bueno, no estamos aquí para hablar de la historia de Libertines, en algún momento seguramente lo haremos, así sea en algunos años, pero... Mientras tanto, este es el nuevo disco... No, esto es el... Anuncio, todavía no sale, ¿cuándo van a...? Creo que está para 2024, All Quiet on the Eastern Esplanade, sale en marzo de 2024. Mientras tanto, esto es Ron Ron Ron, ya estaba grabando, ni siquiera me di cuenta. Bueno, pues recuerden, esto nada más es audio, de todas formas no sustituí la experiencia original, una, dos tripas y... Este fin de 2023 regresa a mí la vida. Y conmigo la del canal. Y una nueva vida para ustedes también, espero. ım�一定oleDY ¡Aún bol gianos! ¡Big Butter on the Shift and distractions, en büyük! Who are you in my heart too and all cry upon one two London views sing the blues I can die if I want to, Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness, gonna live like hits the end. I love you to death, but I must of jazz. You'd better run & run, 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 boys faster than her Age. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta energía que de cierta forma es como himnos a la clase trabajadora, a las personas que luchan, etc. Aquí a alguien que le está invitando a correr más rápido que el pasado. Traer esta frase, ¿dónde está? El primer verso luego, luego. Esta noche vamos a traer la felicidad de mañana. Vivir como si fuera el final. Al mismo tiempo, sin embargo, musicalmente se siente un poquito nostálgico. Creo que sobre todo en el coro, curiosamente. O sea, viene muy, de nuevo, directa, bastante alto todo. Y de repente un pequeño cambio en las escalas mismas. No sé si sea un cambio completo a modos menores, pero cuando menos sí se siente, ¿no? O sea, sientes luego, luego como te pone los pies en la tierra un poquito. Quizás también para hacer acorde, para hacer ad hoc la misma letra. Pero enérgico está. O sea, sí me dio un poquito de nostalgia. Pero también puede ser algo subjetivo, man. Porque me hace recordar a mis covers de estas viejas canciones. Bueno, de sus viejas canciones. Son dos tripas. Mira cómo se dice. Mira cómo se dice. Si te fijaste cómo inclusive el mismo puente también hizo lo propio en cuanto a la nostalgia. Por momento me sonó hasta estas armonías de Albion. Que no es de sus más conocidas. Y sin embargo es de lo que muestra que también. O sea, es que de nuevo, para mí sí pudieron haber sido enormes, enormes. Estaba viendo aquí en Genius que su productor va a ser Dimitri Ticoboy. No sé si para este track únicamente. Y ahora entiendo un poquito de la nostalgia. Dimitri Ticoboy ha trabajado con más ni menos que Plasivo. Así que seguramente será para todo el disco, ¿no? Para, de nuevo, este cuarto disco. Pues sí, ojalá, Dimitri Ticoboy trabaje con ellos en todo el disco. Ojalá, iba a decir ojalá venga así todo. Pero, pues, también, bueno, quién sabe. También ojalá traigan algo acústico, man. Y, ah, aquí está ya el track list. Este es el track número... ¡Este es el track número uno! ¡Uf! ¿Quién sabe cómo va a venir entonces? Son 11 tracks y entonces saldrá para marzo. 8 de marzo del 2024, anoten, regresan The Libertines. Y bueno, pues ya, ¿para qué hablamos más? Esto ha sido todo de momento. La verdad es que... Mira, me gustó muchísimo. Personalmente, de los 5 tracks que voy a grabar en esta sentada. Está trasito para mí de este track de Stern. De Beirut. Y, obviamente, esto es muy distinto. Beirut no es tanto... Bueno, ya ni siquiera es rock indie, creo más. Es como orquesta lindie. Ímnica lindie. Pero sí me... Bueno, ahorita para mí personalmente está Beirut. Y abajito Libertines. Que aún así Libertines es de nuevo... O sea, inclusive de estos 5 tracks dejé fuera inclusive a Blink. Y a otros. Pero bueno, esto ha sido Run 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 de Libertines. En su canal favorito. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!